¿Cuáles son las placas que se deben tener para hacer el secuenciamiento? Estas placas van a permitir que el genoma del virus, nosotros lo cortemos y formemos una librería genómica y esa librería genómica se coloca en las placas con los insumos de los primer para que pueda amplificar. Y una vez que ya tenemos las amplificaciones y lo que nos dé la máquina, pasamos a la parte bioinformática para poder determinar cuál es el orden y la secuencia de estos virus. Hacer el tratamiento por lo menos tres a cuatro días, porque esto puede salir rápido. El procesamiento que es más largo es el de bioinformática. O sea, bajar estos datos que nos dan y empezar a usar las bases de datos y podemos ir contrastando esos datos con nuestros datos para poder ir armando todo el genoma. ¿Cuál es el concurso de Fondesí que se ha ganado? Esto se ha ganado en consorcio con la Universidad Cayetano Heredia, que nosotros ya le hemos mostrado. Estamos como socios de ellos para poder elaborar este proyecto de vigilancia genómica, para realizarlo, no elaborar. Ya está el proyecto hecho, se postuló, se ha ganado y con esa universidad vamos a trabajar como socios, también con Chachapoya, para hacer esa vigilancia genómica. Rumbo al Bicentenario, UNSA, referente latinoamericano.